Rebote en las bolsas europeas en el Ecuador de la semana. Los índices se apoyan en los múltiples datos macroeconómicos muy relevantes que se han publicado ya a estas horas. El crecimiento en Francia ha quedado mejor de lo esperado mientras que en la locomotora europea, en Alemania, se frena. Esto hace que el CAC sea el índice que más está subiendo en Europa, más de un 1%, mientras que el DAX, aunque también está en positivo, es uno de los que menos sube nuestro IBEX 35, también rebota moderadamente y se apoya en todos esos resultados empresariales que se han publicado esta mañana. Avalancha de cifras empresariales trimestrales y técnicas reunidas es el mejor valor del IBEX después de publicar estas cifras, mientras que en el lado más negativo de nuestro selectivo volvemos a encontrarnos a Indra. Como saben, antes de ayer Indra publicó, después del cierre, unas cifras malas y además anunció que suspende el reparto de dividendos. Está dejando Indra más de un 5% después de caer ayer con muchísima fuerza. Eso en cuanto al ámbito empresarial y desde el punto de vista técnico, ¿cuál es la situación de nuestro IBEX 35? Dice nuestro experto César Nuez que el selectivo dejó ayer un gap importante, aunque consiguió cerrar cerca de los máximos del día. Señala que la figura es confusa, pero que el volumen fue más alto que el visto el lunes. A corto plazo, dice, se han dibujado dos niveles que debemos vigilar con muchísima atención. Por arriba, atentos a los 11.481 y por abajo, sobre todo muy pendientes de los 10.928. La pérdida de este nivel podría llevar al selectivo hasta los 10.600 puntos. Gracias. 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 Gracias.